No lo tienes así preparado, es que yo tampoco te creas que... Sí, luego yo voy regulando más o menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Más alto! ¡Dale! ¡El nuevo Rey! ¡Avante y avanti! Mira los caballos con la música, mira la rabia de caballos ¿Qué tal? Audience, ¿qué tal? ¡Pueden hablar conmigo! ¿Has visto? Cuando estén poniendo a la madrugía, ¿cómo se pone a las rúes una batoneta? ¡Gracias por ver el video! 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 Hay pájaros viejos y fuentes. Hay una baba gigante reluciente que pende de los labios de una madre encaramada al carrito de bebé donde su hija la mira con la boca abierta como una muñeca de bebé hinchable, como un punto de mira, como el final de carne de una parábola perfecta. Hay puentes de bebés angelicales que mean con su polla minúscula donde bebe el pueblo. Hay alrededor del mundo dibujos a plástico de gusanos rechonchos, relucientes, que penden del pico de la burriona que su encarama a su nido repleto. Hay paisanos que ofrecen todo su ser yo, todo su ser yo en una trayectoria profética de baba milenaria a la tierra del parque, a su tierra sánica. Las madres, los hombres, las viejas, las madres deberíamos escupir a las bocas como las dominas de barrio, a la tierra como los turbolistas de élite, al aire como cualquier adolescente, a la boca de nuestros bebés como en la mente de cualquier madre. Y a las puentes, como cualquiera en su sano juicio para alimentar y honrar a la pasamama. Sin embargo, las madres no escupen en las bocas de sus bebés o, sin embargo, cualquier madre podría escupir en la boca de su bebé, en su carne a escondidas, como camareras escupiendo a escondidas en el bistec del cliente filipotas cliente del mes. Si escupiéramos en la boca de nuestro bebé, en la boca de un hijo, alimentándolo de baba milenaria, entonces, esa baba atravesaría toda esa carne rosa y mortal y rosa y mortal y rosa y horadaría todo. Parques, burriones, viejos, puentes, fútbol, camas, hasta llegar al centro mismo de la tierra. ¡Gracias! 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 Programa aclarado y centrifugado. Te va rápido, centrifugado. Están las cuneteras que son las mujeres que andan de pueblo en pueblo sin salir del valle, que apenas fueron a la ciudad, que son ellas las que araron el hueco de las cunetas en su caminar de pueblo a pueblo. Claro, antes las cuneteras fueron guardesas. Antes las cuneteras fueron guardesas. Antes las cuneteras fueron guardesas de sitios inmóviles, de lugares estables, la huerta, el hogar, el llavadero, el castillo, la torre, el valle. Claro, la potencia de guardar un valle entero sin moverte de tu centro, sin moverte de tu sitio, sin moverte de tu centro. Entonces, ¿qué pasa? Que a las guardesas nadie les presentaba nada. ¿Quién consultó algo alguna vez a una guardesa? Nada. Las guardesas estaban simplemente en el centro. Las guardesas del llavadero lavaban a japos la ropa de los hombres, de los bebés, de los viejos, lavaban a japos en un eje perfecto con el centro de la tierra. Guardaban, simplemente guardaban, pero lavaban a estipitajos para simular algo de movimiento en el centro del mundo. A ellas nadie les preguntaba nada. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué niño? ¿Qué pastor? ¿Qué artista se acercó a ellas alguna vez para consultarles algo? A ellas en su templo de agua y daba sin móvil con el centro del mundo. Las guardesas de la torre. Cosían y escupían en la ropa de los hombres marqueses, hombres marqueses, bebés, viejos marqueses. Cosían a japos en un eje perfecto con el centro de la tierra. En el centro del mundo pasaban como abanicos las hojas de losola para simular algo de movimiento en el centro del mundo. Y a ellas nadie les preguntaba nada. ¿Qué marqués? ¿Qué marqués? ¿Qué marqués? ¿Qué hombre? ¿Qué heredero? ¿Qué pastor? ¿Qué tamarero? Se acercó a ellas alguna vez para consultarles algo en su templo de Gloria y Babas. Un móvil en el centro de todo. Y entonces pasó. Entonces hubo un momento de corrimiento. Hubo un momento de corrimiento. Estoy muy seria hoy. Hubo un momento de corrimiento. Y cayeron los tejados de las torres y subieron los mosquitos de los infiernos y las guardesas. Abandonaron la huerta, el hogar, el llavadero, el castillo, la torre unos segundos antes del corrimiento. Unos segundos antes de que cayeran los tejados de las torres. Unos segundos antes de que subieran los mosquitos de los infiernos. De que aparecieran las bestias, las cejas, los poetas, las artistas. Ellas se pusieron en marcha y así araron los caminos hasta hacer las cunetas simulando movimiento. Erosionaban las orillas de los caminos pueblo a pueblo para acercarse aún más al centro de la tierra. ¡Aplausos! ¡Bien! 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 El momento de corrimiento. ¡Bien! Queda la descarga solo. Ya empezó. Ya, pero luego lo que comieron ahí... Programa de descarga. Y justo ahora quieres preguntarle a la guardesa. Programa de descarga. Mira. Y justo ahora quieres preguntarle a la guardesa después del corrimiento y quieres ir a su casa ahora. A su casa alquilada. Una guardesa en una casa de alquiler. A su apartamento de las afueras. Ahora nombras a la guardesa. Ahora te acuerdas de ella y justo son las puneteras las que te indican el camino a la casa de alquiler de la guardesa. Justo ahora has preguntado a las puneteras. Justo ahora que ya no son guardesas. Ahora, después del corrimiento, joder. Lo que ocurre cuando abandonan las guardesas. El centro, el eje, el centro, el eje, el centro de la tierra. El centro, el eje, el centro del mundo. Es que caen los tejados de las torres. Es que suben los mosquitos de los infiernos. Y en último lugar aparecen los poetas, las artistas, los poetas, las artistas y demás bestias. Los poetas solo suben de los infiernos. Solo bajan de los tejados. Pasado el corrimiento. Cobarde. Solo cuando las guardesas les han dejado sitio. Cobarde. Solo cuando las guardesas les han dejado hueco. Solo cuando las puneteras les han abierto el camino. Y entonces, aquí, todavía lejos de los mosquitos. Cobarde. Pensamos en ellas. Pero no pensamos que cuando las guardesas abandonan el lugar inmóvil, lo pudieron hacer porque ellas no eran dueñas de nada. Ellas simplemente estaban y guardaban el centro de la tierra. ¡Domén! 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.